El día de hoy hablaremos de este tema delicatísimo que ha protagonizado Daniel Bisoño. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del entretenimiento. Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio que es tuyo. Y que bueno, pues el día de hoy arrancando la semana con este tema delicatísimo que se ha tocado en los últimos días en los medios de comunicación. A través de revistas, a través de canales de YouTube, a través de programas de radio. Estoy hablando de el posible divorcio de Daniel Bisoño y las razones. Bueno, Daniel Bisoño para quienes nos ven en otros países es un conductor de espectáculos muy importante que ha estado en el programa más exitoso de Farándula en México durante más de 20 años. Entonces, pues es un personaje muy particular porque utiliza su humor negro para externar comentarios cuando están las noticias de la Farándula. Eso ha provocado que tenga muchos enemigos. Ha provocado que siempre sea polémico, que a veces sea políticamente incorrecto. Como lo he comentado también en otros videos, hay momentos donde yo no estoy de acuerdo en lo que él dice. Pero eso no quiere decir que esto nos dé derecho a violar por completo su intimidad. ¿A qué voy? Resulta que en las últimas semanas, sobre todo un canal de YouTube y una revista de Farándula, que sabemos que se dedica mucho a escarbar sobre este tipo de temas, destapa una supuesta bisexualidad u homosexualidad por parte de Daniel y que supuestamente ha tenido chat y ha tenido conversaciones con chicos vía web y que tienen las pruebas. Hay un testimonio, hay una entrevista que se transmitió en un espacio en donde la persona sin escrúpulos supuestamente ventila esta historia. ¿Por qué digo sin escrúpulos? Porque a eso voy. Me parece que este tema de Daniel y lo que rodea su supuesto divorcio, siento que está manchado por la venganza, está manchado por el oportunismo, por el atacar por atacar. Miren, en Ventaneando evidentemente se han dado muchas noticias a lo largo de tantos años y evidentemente es un programa que en ocasiones ha hablado de la vida personal de los famosos. Pero en Ventaneando hay una regla y yo no sé si ustedes la saben o la han detectado o la han analizado. En Ventaneando no se saca del clóset a nadie. Cuando se habla de la sexualidad de una persona es que esa persona ya decidió compartir su vida de forma pública. Pero en Ventaneando nunca, y lo pueden buscar, y a las pruebas me revinto, pueden ir a buscar en los archivos si en Ventaneando se ha destapado en algún momento una persona a decir Ah, miren, lleva una doble vida. Eso no ha pasado. Entonces, a mí me sorprende que ahora la gente diga Es que sí, maldito, porque él se dedica. Bueno, se dedica a dar noticias del espectáculo. Tiene un humor negro. Es sarcástico. Pero eso no nos da ningún derecho de meternos a escarbar o a profundizar sobre un tema que solamente le concierne a él o a otra persona con la que supuestamente estuvo. Esa supuesta persona con la que estuvo no da su nombre, no da la cara y sobre todo se pinta como Ay, así como digo, soy un persignado, pero yo tenía 18 años, pero pobrecito de mí, pero Y entonces empiezo a chatear con una persona, según lo que él dice, empiezo a chatear con una persona, esa persona Y luego me dice que es famoso, y entonces descubro quién es, yo no lo veía, porque yo no Pues yo creo que mi mamá nada más veía Ventaneando, eso dice Y yo creo que nada más mi mamá veía Ventaneando, y entonces yo no sabía ni quién era Y entonces él me empieza a pedir que yo me desnude y empieza a pedirme cosas y yo empiezo a acceder, pobrecito de mí Esa es la versión, esa es la versión de esta persona que además acepta en la misma entrevista Que lo hace por venganza, porque es una seguidora de Belinda Y que porque no está de acuerdo con unos comentarios que dio Bisoño ¿Estamos de acuerdo que el periodismo de venganza no debería de existir? ¿Estamos de acuerdo que una persona que no da la cara, no dice su nombre, no muestra los detalles específicamente Y solo nos está ventando la nota porque sí, no debería de tener un micrófono? ¿Estamos de acuerdo? O yo estoy enloqueciendo O los que están enloqueciendo son justamente esos espacios arribistas Que con la intención de ganar vistas, con la intención de volverse contestatarios Porque ahora resulta que meterse a la vida privada y a la intimidad y a la cama de la gente Es ser muy contestatario, es no tener pelos en la lengua Ahora resulta que eso significa De verdad es un llamado fuerte hacia el público Más que nada al cómo percibimos la información Al cómo elegimos quiénes son nuestras fuentes Muchas veces se quejan a través de las publicaciones en Instagram o Facebook Y dicen tal revista es una porquería Todo sobrevive y todo está ahí Porque lo consumimos Así de sencillo Y si nos quejamos Pero al mismo tiempo vamos y compramos la revista O vemos ese canal o esto Es una doble moral Evidentemente aquí estamos para comentar Todo lo que se genera y lo que es noticia Pero creo que hay límites Y en esta ocasión me parece que están rebasando uno Ahora Sumado a esto Creo que hay un mal manejo De esta noticia por parte de Daniel Porque si bien él no tendría por qué explicarnos Qué le gusta o no En las cuatro paredes de su casa La noticia ya está Desafortunadamente ya circula Ya se habla del tema Por lo tanto Lo mejor que podría hacer Daniel Es salir Y decir Pasó tal o cual cosa O no pasó O no quiero decir Pero decir algo Porque aventarnos mensajes subliminales Donde por ejemplo Vemos a su hija en el foro de ventaneando Jugando Cosa que no pasaba antes O cosas así Son solamente mensajes subliminales Hay que agarrar el toro por los cuernos Cuando ya te toca hacer la noticia Y en este caso Le tocó hacer la nota Y creo que en ese sentido Él tendría que salir Y afrontar el tema Pues que ya es del dominio público Para su desgracia Y veremos qué sucede Vamos a ver qué pasa En los próximos días Pero El periodismo de venganza El periodismo sin escrúpulos No debería de tener un espacio Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!